¿Qué opinión te merece del partido? Bueno, yo creo que en la primera parte no estuvimos muy bien, estuvimos mejor que nosotros y a raíz de la expulsión de nuestro jugador en lateral derecho nos quedamos con 10 y el equipo con 10 mejoramos y tuvimos nuestras opciones de empatar el partido pero arriesgamos jugando contra la defensa y encajamos el segundo gol y bueno, al final metimos el 2-1 y estuvimos ahí hasta el último momento intentando empatar el partido Cambio Jarradamel, entra Yaco, ¿qué opinión sobre los cambios? ¿Qué buscabas a los cambios? Buscaba jugar con dos medios centros y darle más libertad a la gente de arriba ya íbamos perdiendo unos ceros, no teníamos muchas opciones y la verdad que en la clasificación ni vamos para arriba ni vamos para abajo y estamos en el noveno puesto y yo creo que era cuestión de arriesgar este partido tampoco ya no jugamos mucho y por lo menos tener una recompensa de aunque sea puntuar ¿Qué ha sido lo más difícil en el juego contra el externo? Bueno, en los juegos yo creo que ellos han combinado bien y nosotros hemos intentado, como te comentaba en la primera parte, neutralizar jugamos con tres centrales y dos carrileros y a lo mejor arriba no tuvimos mucha presencia pero bueno, en la segunda parte cambiamos y a un 4-4-2 y ahí sí lo tuvimos aunque como te comentaba la expulsión fue muy pronto con 10 jugadores y al final bueno, yo creo que incluso el resultado a lo mejor no sé si por ocasiones yo creo que hubiese sido justo un empate Hablábamos con Leo y nos decía que bueno, que el equipo está muy cohesionado y que ese ha sido el éxito para casi garantizar la permanencia o para garantizar la permanencia Sí, yo creo que sobre todo a pesar de haber perdido hoy y venir con mucha gente de muchas bajas y a muchos juveniles y algún que otro cadete yo creo que la actitud de los jugadores es lo que hay que valorar no puedes perder, pero bueno, esa es la actitud, la actitud para afrontar los partidos Suerte